mírame ahora que tal gente como se encuentran hoy estamos en un vídeo muy especial el vídeo de un millón de suscriptores gracias no es un millón de suscriptores mis suscriptores como voy a hacer un vídeo de mil suscriptores nadie hace vídeo por mis suscriptores bueno ya lo voy a hacer como es un vídeo especial entonces estaremos haciendo un concurso especial tenemos rifando dos playeras patrocinadas por parte cap miren la playera o sea no es esta playera es la playera que ustedes quieran con el diseño que ustedes quieran son dos playeras para tu novia para tu novio tu primo que te gusta no sé lo único que tienes que hacer es compartir este vídeo darle like a las páginas y listo con eso ya está participando los resultados se darán algún día qué lindo regalo no de los 100 mil suscriptores 100 mil no suscriptores algún día ya sin más demora vamos a empezar con el vídeo normalmente la gente siempre anda presumiendo sus suscriptores tengo 23 suscriptores tú cuantos quién no pues tengo 2 ajá es cagante no que ande presumiendo los suscriptores en este vídeo vamos a presumir al extremo por suscriptores pero al extremo y presumir a presumirlos todos dime dime a los dos tiene estudios tú no bien y te dejó morir así de esa manera mándale rápido es algo que les tengo que decir algo muy importante corrieron de mí porque me olvidó que saben que los amó suscríbanse al canal no saben lo difícil que es venir a grabar aquí a la calle sabes lo difícil que es caminar de espalda la verdad es que tengo mil suscriptores no se me hagan mil mil suscriptores tampoco no sé bien genial ya no vamos porque molestamos a la gente no podemos mostrar a la gente acabo de llegar a los mil suscriptores tampoco no es genial que padre tampoco me veo más atractivo ahora sí y si me andan dando algo así y por favor jacqueline hay algo que ustedes no saben de hacer videos en la calle y es que bastante vergonzoso es que tengo tengo prisa tengo mil suscriptores en youtube tampoco no está genial eso no me ganó unas papas o algo así pero no sé pero no sé si te parece que ahora soy una copa no no sé no me vas a pedir mi autógrafo o algo que acércate güey acércate más suscriptores cuando llegue a los dos mil 3 mil 4 pero ahorita ya soy medio atractivo manden un saludo para mí mismo para mí mismo para que todo el tiempo estoy esperando a los miscriptores para que alguien llegara conmigo y me abrazara creo que a veces me pongo a pensar ha valido la pena los miscriptores y luego que me regalan papas y bueno entonces nos retiramos a otro establecimiento de si regalen comida el vídeo trata de los niños que tienen 15 años pero parecen de 32 si la gente viene y te dice que viene desde el vídeo que les da a la compra del agua les traigo el vaso que promoción vámonos de la chingada tristeza o noviazgo si quieren quedar así si por favor bueno vieron ahorita que las chavas así como que corrieron bueno eso también pasa cuando estamos entrevistando gente ven amigo amigo ven acércate acércate más güey tengo miscriptores te parece te gusta tampoco no te parece excitante como te voy a decir el vídeo para cuando te gusta mañana mañana ya está ya está no lo publicamos no lo publicamos no lo publicamos no lo tengo que hacer tengo que quitarla te ve tu cara te ve lleno de vigor y todo ni un abrazo un besillo tiene novia parte de ella eres bien emocionado bien alegre no creo que tú me dijiste que hiciera vídeo sin estudio el descuento de la vida hay un bonito una grega 45,2 por 90 el descuento de la vida hay un... por eso no debes darle droga a cualquiera recite... keeper ven hahaha la ves la verdad es , es más ridículo que he visto hoy pero es genial porque Shelly yo también estoy planteando algo muy X eso nos conecta a ver cuanta gente hay en esta plaza según Borrego dijo que iba a haber mucha muchísima gente wow Borrego tu tenias razón está lleno borrego vamos a a entrevistarlo a toda esa gente sabes br short vente corre corre espant54 hola como te encuentras bien bien hay que entrevistar esa persona oye adivina que tengo mis suscriptores Es que se supone Se supone que Borrego Iba a llegar a la una y media A grabar conmigo Y llegó tres y media Hay un fanático Porque dice, ah tiene mis suscriptores, ahora si quiero saludarlo Mira que chistoso Salude señor Salió mejor de lo que quería porque me dieron un abrazo Última que termino El festival de hoy Ok gente, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Entonces compártanlo para que se puedan ganar Dos playeras del logo que ustedes quieran Son gratis O sea nomás tienen que compartir el video ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Mi borrego, tú lo harías ¿verdad? Así es Ganarías una playera para ti y para tu morra ¿Qué más quieres? Mi morra Sí Sí Cártelo por mí, por tu mamá Compártelo por tu familia Una compartida Un like para los niños de África Y ahí se ve en Factorio El que tiene que ustedes quieran Esta es mi novia Está bien padre Y de color que ustedes quieran No tiene que ser negra Yo la compré negra porque soy bien dark Ahorita íbamos caminando por McDonald's Y entonces pasó un señor Y se le cayó toda la comida en un charco Toda Traía dos hamburguetas Dos bolsas de papa Se le cayó todo Pobrecito Pobrecito Hay que dar un momento de silencio por esa persona Ahorita casi moríamos ahogados Se vino un tormentón La 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 la